¿Cómo la puedo describir? ¿Alguien me ayuda? Sexy, ya está, sexy Atrevida también Ya van a ver por qué, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué? Rubia, rubia, ¿qué más? ¿Qué? Cheta Ardiente Eso está bueno, ardiente ¿Qué? Tierna ¿Dónde le viste la ternura? ¿Me puede explicar? Ahora cuando la presente Me vas a explicar qué parte es la tierna ¿Ya? Cuando ustedes la vean en la casa Se van a preguntar lo mismo que yo ¿Y dónde está la ternura acá? Vamos a ver, vamos a ver Señoras y señores Ella está en el equipo Rojo Perdón ¿A quién voy a presentar? A la cintita En el equipo rojo En el equipo rojo Es modelo Y fue mi Bolivia mundo En el año 2008 Arde la pasarela Se calienta la pantalla de la Red 1 Con ustedes Jacqueline Aria Aria ¿Qué pasó, Carlito? Siento que me voy haciendo más chico de tu lado. Oye, a ver, por favor, vení. Haz una cámara de cerca, por favor. Empezamos por abajo. ¿Ok? Nunca vi unos tobillos tiernos. Creo que no es el caso. ¿Sí? ¿Las piernas algo de ternura tienen las piernas? No. No me provocan ternura esas piernas. Si seguimos subiendo, voy a ponerte. ¿Ahí hay algo de ternura? No sé. ¿Cómo el corazón? No se le ve el corazón. No. ¿Ahí hay algo? ¿Alguien me puede decir si ahí hay algo de ternura? Los sentimientos. Podemos seguir. Mírenle la cara, por favor. Mírenle la cara. ¿Hay algo de ternura ahí? Me hace un favor ya que sí. Todos son tiernos. Así, así, por favor. Dale, ahí va, mirá. Me voy a mandar un beso. Dale, dale. No, no, no. Así como te dije, por favor. Así. A ver. Dale, a ver. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Si la ponemos de espalda y mostramos la espalda, ¿hay algo de ternura en esa espalda? ¿Qué hay de ternura? ¿La cinta scotch? ¿Qué hay de ternura? Nada. ¿De dónde sacaste que era tierna? ¿Me puede explicar, por favor? ¿De dónde sacaste que era tierna? De la cara o no? Ah, de la cara. Tiene una cara tierna. Un aplauso para Jacqueline Arias, por favor. Invitada y representando al equipo rojo esta noche. Vamos a verla jugando todos nuestros juegos. Y ahora, atención.